Sean bienvenido a este sub-programa G.L. Recuerda a esa gente que se suscriban ahí, G.L. Music TV Show, suscríbete que esto es de usted de IndieN. Buenas, buenas mi gente de G.L. Aquí estamos como siempre para darles el mejor contenido de actualidad a todos ustedes. Tutania, ¿qué está pasando? La reta que pica, IndieN. Y nuevamente lo hacen con la pareja arcoiris, pero ante todo hay que felicitar a nuestra Yai, Tutania, que cumplió años ayer, el cual Daniel Hernández, alias Tecachi, salió a felicitarla en sus redes. Sí, yo vi que Tecachi felicitó a Yailin ayer el día de su cumpleaños y también que lanzó un tema, una nueva canción, versión merengue. Versión merengue, así es. Para los detractores que dicen que ella se iba a quedar en el hoyo, que ella no iba a hacer más por su carrera. A ti, Amelia Alcántara, que está, mira, Amelia Alcántara está en un hilito. La botán, por eso la botán de Báez Fórate. Está en un hilito, Amelia Alcántara, porque todo el que contrapira, en contra de Yailin, una chica que no le ha hecho nada a este país, solo quiere poner la bandera en alto, quieren destruirla. Tiene una campaña sucia para destruirla. Yo creo que sí, Tutania. Mira, oye lo que pasa en Dira. Hay una conspiración en contra de la pareja arco iris. Exactamente. Entonces, oye lo que pasa en Dira, con Yailin, la más viral. Tú sabes que también, por eso que tú dices así, que quieren como destruirla, quieren una campaña sucia con ella. Porque también, un día antes de lanzar el tema, y del cumpleaños de ella, salió un comunicado que Yailin tiene orden de arresto en Dira. Según abogado, él tiene en sus manos una orden de arresto en contra de Yailin y Carlos Martínez. Por estos, no pagarles a estos dos decoradores que decoraron un apartamento allá en Lucena que les regaló Anuel, cuando ellos tenían dicha relación. ¿Por qué ahora? Y entonces llamaron en vivo, en un programa de un colega, llamaron al abogado de cabecera de ambos, y ese le respondió que si él tiene un documento que está validado por un juez, que haga lo que tenga que hacer. Claro, porque ella tiene a su abogado. Ese abogado, ese abogado es un sonidita. ¿Por qué no agotar todos los procedimientos? No, entonces... Decir, no, yo me, mira, me emociono con este tema de Yailin y Tecachi. Él dice que le ha agotado todo, todos los esfuerzos para encontrar a Yailin, y que según las malas lenguas, dice él, dice él, tutaña, búscame la pastilla. Que no la encuentran. Que no la encuentran ni por los centros espiritistas. Que Yailin desapareció, dice él, junto a Tecachi. No encuentra que inventarse. Para mí que es otro sonidita que le están pagando. Miren, mira, esta gente no hay en qué hacer para hacerle daño a Yailin. Esa niña no se mete con nadie. Hay un complot, ponle el título, tutaña, hay un complot para destruir la carrera de Yailin, la más viral en este país. Exactamente. En su patio, en su tierra. Tú sabes que ahora mismo lo que es, porque si tú me dices a mí que son, pero lo que son, unas cuantas personas. Claro que sí. Fogarate, a los Fogarate, porque el primero que tiró ese comunicado en sus redes sociales, fue a los Fogarate, que hoy en el reto contra Yailin. ¿Entiendes? Y eso es su compadre. Entonces, por eso que yo digo, por eso que Tecachi dice, mira, hace un comunicado a Tecachi, que este país es corrupto. Porque Yailin, por una deuda supuestamente, dice que la vamos a depresar, pero entonces dice que hay un, un artista dominicano, urbano, que supuestamente, escribió, ¿se puede decir así escribió? Escribió. Chocó a un motorista. Chocó a un motorista, y a ese anda por ahí cantante. Tecachi dejó ese mensaje indignado, que por qué, si ese que hizo más, que sabemos quién es, no le mandaron orden de arresto. No le incautaron nada, y quitó una vida, y ahora esta, le quieren hacer un mediatur, de que es mala paga. Le tienen una campaña sucia de que es mala paga. ¿Qué te digo, como dice Alessandra? Pero, Dios está ahí, Dira. Claro que sí. Ella, escuchó lo que yo le dije, o sea, lo que yo le dije, que se olvide de la controversia, que se olvide de todo eso, y como se hace música, y eso mismo, Yailin me hizo caso a mí, y está haciendo, poniéndose para Catleya, 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 y se está poniendo paella. Está enfocada en su relación, y en su vida personal. Yo no sé, porque hay tantos dolidos, que todo, lo que Yailin, la más mirada, le molesta, le hace roncha. No sé por qué le afecta tanto. No, tú sabes, Dira, que Amelia, ¿verdad? Amelia, es una muchacha que viene de barrio, ¿verdad? Pero hay que me dice, así como ella viene de barrio. Ella viene de barrio, ¿entiendes? Entonces, como Yailin también viene de barrio, y Amelia no ha conseguido, lo que Yailin tiene, entonces eso, eso se llama envidia. A pesar de su corte de edad, le quiere pisar los salones, porque a Yailin no le gusta el gallero. Tú sabes, el prototipo de hombre que le gusta a Yailin. Tú sabes que no le gusta el gallero. ¿Por qué pisotearla tanto? Que su carrera está hundida. Mira cómo estás, al borde de un hilo, como lo dije anteriormente. Después, que la comisión de espectáculo público, te entregó un reconocimiento, Kiko, ¿la cual es Kiko, tutaña? El edificio rojo. Le hizo una campaña sucia, que tuvieron que quitarle del puesto. Dicen que fue por ahí que la quitamos, pero yo no lo comité. Le metió una presión, oye, ¿por qué? Yo lo que digo en Dira, es que Amelia, como dicen por ahí, Amelia comenzó a tirarle a Sandra de Rocalé, a Sandra de Rocalé, que ella había hecho un trío con Crazy, y que había hecho un trío con Sandra de Rocalé, ellos tres, ¿no es verdad? Claro. Y comenzó a decir, todo lo que ellos hicieron, en Dira, en Radio Nacional, en Radio Nacional, en Radio Nacional, entonces, oye, como espectáculo público, le hacen un reconocimiento. Entonces, sin filtro, entonces lo penalizan. ¿Eh? Entonces, muy bien hecho que voten a ese tigre, de representar con el público, y que pongan, Emma, pongan a Fato Mata, Fato Mata sanciona a todo el mundo. Ese sí manda raya. Mi gente, tenemos que apoyar la canción de Daniela Más Viral, Mal de Amor. Vamos a aprender ese YouTube. Vamos a apoyarle, vamos a tapar bocas con la chivirica, que está dando lo mejor de sí. Vamos a callar la boca. Muy bonito, muy bonito. A todos esos haters, que están pillando los salones, que quieren que ella fracase de nuevo, para decirle, yo te lo dije, como que ella no tiene derecho a tropezar, Dios mío. ¿Eh? Déjenla descansar ya. Exactamente. Oye, cada vez que ella va a tirar un disco, Indira, ¿haben una campaña sucia contra ella? ¿Por qué será? ¿Es porque se va a ir viral? ¿Se va a hacer internacional la canción? Haciéndole honor a su nombre. ¿O qué, Indira? ¿Es que es lo que está pasando con Yailín y República Dominicana? Hay una campaña sucia. Yo creo que eso fue Kiko, que le puso esa campaña sucia a ella. Y eso, que son compadres, son compadres, por eso no se pueden compadres con todo el mundo, tutaña. Si no le beneficia la relación en algo a él, él lo va, mi amor, sacando de su entorno. Tú sabes que ella, ella y él eran muy mugre. Lo que era insuperable, Toxic Crow, Alofoque, Yailín y Tecachi, estaban muy mugre. Lo que pasa es que Tecachi se dio cuenta que Alofoque, o ella sí mismo Alofoque, no tiene, ¿cómo se dice esa palabra? No tiene, ¿cómo se llama? Honor. Claro que sí. Honor, y él dice, Tecachi, palabra de Tecachi dice, que a Alofoque solamente le conviene lo view, cuando no le conviene una cosa, él quiere destruirlo. Ese le vende el alma al pájaro malo. Cuando él le está monetizando con un empleado de su edificio, él los vincula, mi amor, él lo tiene que ver, que es hermano, prima, lo que fuere. La pregunta mía es del ciclo unido. Si ya Luis Nicol Borán No, es otro tema. Votó Amelia. Es otro tema, Luis Nicol Borán. Y Amelia no va a Alofoque. ¿Tú crees que ese es el fin de la carrera de Amelia? Yo creo que no, porque ella tiene que medirse a nivel ya profesional, porque en estos días salió a desmeditar el trabajo de Juan Esteban Fori, que es un comunicador, un actor de teatro preparado con diploma, no con cualquier guagabalachibri, como dice Wilson Suez por ahí, que tú tienes que venir a querosearlo, a desmeditar su trabajo. Y ahora, cuando estaba mencionado también a Wally Hacke, un actor de teatro preparado, dale hoja para Tramelia, antes de tú hablar, Todos los premios buenos, todos los premios soberanos y que a Sandra es bueno, lo ha hecho él. Mi amor, investiga, no te quiere abusar con todo. Él fue muy diplomático cuando respondió a ella. Pero, hablando un poco de Caco de Bló, con el nombre que le pusieron, yo no sé qué está pasando con Luis ni Tutania ahora. Se ha vuelto peor que a los foques. Está peor que a los foques, con los empleados y ahora salió a atacar a Rochi RD. Tanto que Rochi lo apoya a él, aquerociándolo, que él tiene visa, que él no puede entrar a Estados Unidos, por eso está buscando euros, mi amor, también. ¿Cuál es la vaina con Rochi, dime? ¿Cuál es la campaña que tú tienes con el foque? Que oye, que no hay, no hay contenido, no hay contenido y lamentablemente es tu negocio, dirá, porque hay que decirlo y él tiene que igualarse o copiar a los foques. ¿Una copia china? Oye, es lo mismo que yo te estoy diciendo. Luis, Luis, Luis Incorporán viene siendo, no la copia, no, la fotocopiadora entera ve a los foques. Porque todos los programas que hace a los foques, Luis Incorporán lo quiere hacer. Y cuando vota un empleado de esa plataforma la mandan para la otra, recibiendo los desechos. Bueno, yo lo que sé, Indira, que ahora mismo lo que era falando la dominicana está por el suelo, revalizada, está revalizada, está revalizada, porque tienen que acudir a la vida personal de los artistas para hacer sonido y para tener contenido. No hay contenido, señores. Oye, lo único que está un ching bien ahora mismo en este país a nivel de rating, lamentablemente no me gustan ellos. No me gustan ellos, en verdad. Esto no es el hijo que se apartó lo que es la farándula dominicana y lo que habla de música y cosas así, tipo a los foques de radio show en sus inicios. Entonces, yo creo que ese es el único programa ahora mismo que está dando los números. ¿No es verdad? Es el único programa que por lo menos tiene un debate. a veces se van a favor de un artista y en contra de otro. Está bien, ese es su programa. Pero ese es el programa más limpio ahora mismo que yo estoy viendo en lo que es la radio y, o sea, en las redes sociales. YouTube con eso.